La conferencia, yo creo que magnífica, que seguro que nos va a dar Jerónimo Junquera, que es el socio principal de Junquera Arquitectos, y el responsable de la rehabilitación del hipódromo de la Zarzula, que luego también nos acompañará a visitarlo y que podremos recorrerlo. Bueno, Junquera, yo creo que tiene poca presentación porque casi todos lo conocéis, es uno de los grandes arquitectos de finales del siglo XX, y yo creo que han intervenido en un montón de cosas en todo el territorio nacional, tanto en obra nueva como en intervenciones de edificios históricos. Bueno, aparte de su actividad cultural, en revistas, conferencias, participaciones en congresos, etcétera, etcétera. Yo creo que Jerónimo tiene una virtud esencial, que es la de tener una sensibilidad extraordinaria cuando intervienes en un lugar histórico, y esto yo creo que es un tema para mí desde luego fundamental cuando se trata de hacer compatible lo nuevo con lo viejo. Y yo creo que Jerónimo, sin más, pues te dejo que nos cuentes el hipódromo. Esto yo quitaría un poco de luz para la proyección, ¿no? ¿Bajaría un poquito la luz o lo veis bien? No subirlo. Eso tengo pensado, luego sabe Dios. Intentaré la proyección. Bueno, empezaré por, ya que me han presentado, y la mejor presentación es el resultado de la charla, ¿no? Esa es la buena presentación, a ver si las expectativas se cumplen o no se cumplen. Empezaría diciendo que esta obra concreta del hipódromo, como casi todas, son fruto de un equipo. Es decir, aquí no estoy yo solo, ¿no? Bueno, aparte de todo mi equipo del estudio, de mis arquitectos, gente con la que hemos colaborado mucho tiempo. En esta obra, fundamentalmente, ha sido una pieza clave el ingeniero Leonardo Fernández Trollano, de la ingeniería Fernández Casau, que, claro, ha sido, aparte de que somos compañeros hasta de colegio, pero en este caso es que hemos sido compañeros constantes y continuos en todo este proceso, en donde, evidentemente, todo el tema estructural ha sido clave. Intentaré cumplir los plazos, los plazos de tiempo, digo. Bueno, al principio voy a hacer una especie como de reflexión de, ya como uno es viejecito y ha hecho mucho trabajo ex novo o de rehabilitación, unas reflexiones que a mí siempre me parece que son fundamentales, previas a entrar en la descripción de un proceso arquitectónico. Esto lo voy a leer porque, cuando no lo leo, sí que tardo el doble, ¿no? Entonces, me perdonaréis que lea y luego ya me pongo de pie y se acaban los escritos. Este título de la soledad, claro, es una cosa muy personal. Para mí estar solo es un bien que me produce sosiego, que está muy bien para proyectar, pero hay momentos en donde ansias, compañía, y por eso digo que se produce el sosiego y entonces se produce el ansias de la soledad. Y a mí en todo el proceso de ex novo, de hacer proyectos de obra nueva, me encanta estar solo, pero en cambio en el patrimonio siempre he tenido una sensación de soledad porque al final añoras no poder estar sentado en la mesa con el que verdaderamente creó ese edificio, ¿no? Y entonces, bueno, voy a empezar a leer porque si no, insisto, que me enrollo mucho. Bueno, construir ex novo es una experiencia para mí individual, apasionante, creo que es casi un milagro, ¿no? Cuando pasas de ver los trazos de la servilleta hasta contemplar estos edificios ya construidos. Es un proceso presidido por la libertad creativa, no siempre evidentemente libre de condicionantes, al cual aportamos, y por eso es lo bueno del sosiego, estás concentrado todo nuestro conocimiento del proceso constructivo para generar un espacio que se incorporará al patrimonio de la sociedad y que a lo mejor otros tendrán que rehabilitar. Es un acto creativo, individual, apasionante, ¿no? Presidido por el rigor y también seamos realistas con algunas dosis de caprichos personales, faltaría menos, ¿no? En cambio, el patrimonio, actuar en el patrimonio, es enfrentarse a actuar sobre algo que hemos heredado y que reclama una posición, para mi modo de ver, de partida opuesta a la creación ex novo. El edificio debe su existencia a otros. Otros fueron los que lo crearon, otros fueron sus constructores, otros lo utilizaron e incluso lo maltrataron. Y por azar del destino, crean en nuestras manos para curar sus heridas y darles una nueva vida. Frente a la explosión vital de la creación ex novo, aquí tenemos que enfrentarnos y posicionarnos con humildad de aceptar el protagonismo de los otros, pasar desapercibidos y aceptar el arduo proceso de investigación y conocimiento que reclama el compromiso de enfrentarse al patrimonio que heredamos. Un trabajo en el que se alterna la satisfacción por lo descubierto con el tedio del proceso de documentación e investigación. Esta labor de conocimiento se podrá dar por terminada o concluída cuando el objeto lo entendamos como si lo hubiéramos proyectado y construido y además conozcamos a través de sus creadores, en profundidad, el porqué y para qué de las piezas del puzzle que es un edificio. Por eso decía que en la mesa de trabajo en la que tomamos las decisiones, debe estar permanentemente presente, virtualmente, evidentemente, el creador del patrimonio, que lo debemos tener como enfrente, sobre el patrimonio sobre el que vamos a intervenir. Será un compañero virtual que, aunque mudo, se expresará a través de su obra, de sus escritos y de sus opiniones. Siempre estará callado, pero siempre estará presente. Este es el compañero que yo echo de menos y que normalmente me lo invento, me lo configuro y que mitiga esta situación de soledad. El proceso de conocimiento dual, obra y autor, es vital para asegurarnos que la toma de decisiones a la que inevitablemente hay que enfrentarse no alteren las esencias primigénicas. Pero también, y esto es muy importante, que se habla poco de ello, hay que enfrentarse a un proceso detectivesco, que es también descubrir lo que no pudo materializar en su día su creador. Todos los que proyectamos sabemos que la génesis de la creación y la materialización de un espacio es muy complejo. Está condicionada por múltiples factores y, además, muy largo en el tiempo. Es, por tanto, un proceso sometido a muchas presiones que hay que ir equilibrando para no perder la identidad de lo que queremos construir. En ese proceso se pierden algunas plumas, que pasado el tiempo despojados de presiones, es el momento de intentar descubrirlas e incorporarlos a su nueva vida. Es un reto que, como rehabilitadores, también debemos asumir. Es un reto y un riesgo. Porque, digamos que también nuestra misión es intentar mejorar lo heredado. No solamente que no se caiga, sino mejorarlo. Y luego hay otra reflexión previa a entrar en materia, que es discernir qué tenemos que hacer. Si nos tenemos que enfrentar a nuestro patrimonio como rehabilitadores o como arqueólogos. Para ello, la cuestión previa, antes de entrar, insisto, en materia, es aceptar el reto de rehabilitar el patrimonio al que nos enfrentamos. Cuestión previa. ¿Qué hacemos? ¿Sirve para su nuevo uso asignado? ¿Nos enfrentamos a su reutilización? ¿O no sirve? Y entonces hablamos de arqueología. Esta reflexión, que parece muy sencilla, se ha hecho poco, a mi entender, y hemos cometido muchísimos errores. ¿Cuántos esfuerzos inútiles nos hubiéramos evitado al someter a nuestro patrimonio a excesivas tensiones que lo desfiguran y cuyas tipologías son incompatibles para el nuevo uso asignado? Y además, dedicándolo unos recursos muy poco rentables. Esto, creo que todos lo sabemos, es una reflexión que muchas veces cuesta decir cuando te quiere rehabilitar este edificio maravilloso, tal, por ejemplo, la Biblioteca Nacional que ha aparecido por aquí. Pues lo primero que hicimos durante un año y medio con el subdirector y unos bibliotecarios, durante un año y medio repasamos si verdaderamente la Biblioteca del siglo XXI podía implantarse en el edificio en el que estaba del siglo XVIII. La conclusión fue que sí, pero podía haber sido que no. Bueno, terminaré esto diciendo que yo, evidentemente, prefiero construir ex novo que rehabilitar. En eso lo tengo clarísimo. Pero también tengo claro que una sociedad que nos ha educado, que nos ha formado, también tenemos que devolverle el favor de haber recibido esas enseñanzas. Y uno de ellos los favores importantes es contribuir a mantener el patrimonio construido, aunque nos apetezca más, como es en mi caso, el ex novo. Bueno, ahora ya vamos a ver si cambio de instrumental y soy capaz de aprender a manejar este aparato. Bueno, empezamos ya entonces, después de estas reflexiones que a mí me parecen importantes y luego aclararán muchas cosas con el hipódromo. Esta es la imagen del concurso. Fue un concurso que se hizo en el año 34. Y esta imagen, que es reconocible y se reconoce hoy día, la verdad es que tiene mucho de misterioso. Primero, porque las estructuras que hay aquí, que casi parecen las mismas que hay ahora, no tienen nada que ver. O sea, la ingeniería que había aquí detrás, el proyecto de Torroja no tiene nada que ver con el que se construyó. Y luego otra serie de cambios mayores. Y esto, bueno, esto es lo que estábamos hablando antes, que ya me lo salto. Entonces, esto es un concurso que, como muchas veces pasa con las ciudades, empiezan a ensancharse. Esto es Madrid, a ver si soy capaz de aprender esto, sí. Esto es Madrid, este es el retiro y este es el gran eje de Madrid-Norte-Sur. Y el hipódromo de aquí estaba en este punto. Cuando se decide ampliar Madrid, el eje norte siempre es el más apetecible. Ahora, incluso ahora ya estamos por aquí, ¿no? Y entonces se decide quitar el hipódromo de su sitio. La famosa arteria esta norte-sur. Oye, macho, ¿dónde está esto? Aquí. Venía por aquí. Y entonces el hipódromo, que estaba dentro de la ciudad, pues hay que mandarlo fuera. El plan general era de un arquitecto, se llamaba Sacundino Zuazola, que hizo el plan de ensanche, y allí trabajaban dos arquitectos jovencitos, que eran Arniches y Domínguez, que al final fueron los que ganaron el concurso. Este concurso, fueron nueve propuestas para hacer este hipódromo, y se produce también, y esto es importante señalarlo, se produce también en un momento clave en España. España, como siempre, vamos retrasados de los vientos, de las evoluciones históricas y culturales europeas, y el movimiento moderno y de todo el lenguaje abstracto de la arquitectura y del antiornamento, etc., estaba ya muy asentado en Centro Europa, y en España prácticamente estaba balbuceando. Y entonces es curioso, no voy a desarrollar toda la complejidad de todas las propuestas que hay aquí, pero sí quiero destacar como tres, o sea, es decir, una de estas, que eran los que se movían un poco en una especie de neoacademicismo, que también daba sus frutos en el norte de Europa, que podría ser esto, una cosa más clásica, pero con tintes de algo de modernidad. Luego estaban los que ya habían asumido el lenguaje moderno, como Gutiérrez Soto, con este proyecto que está claro que podía ser del centro de Europa, ¿no? Y luego está la que ganaron. Los que ganaron fueron estos dos jóvenes arquitectos, con un jovencísimo también, esto, Eduardo Torroja, en donde se da una paradoja, que ya la veréis cuando vais al hipódromo, y que a todo el mundo que llega por primera vez le extraña, que es cómo pueden convivir las estructuras y las formas, digamos, de las marquesinas y de todo lo que son los edificios de apuestas y de los vestíbulos, con el resto, que es una arquitectura que parece, bueno, se llamaba neoregionalista, de arcos, tejas, aleros, ¿no? Entonces, es que los jóvenes arquitectos que ya no entraban, digamos, no utilizaban o no se apoyaban en las composiciones más o menos clásicas o en los órdenes más o menos clásicos, habían cogido, digamos, el repertorio de la arquitectura popular y la habían modificado a su... manipulándola, no tanto desde un punto de vista constructivo, aquí incluso hay pilares con zapatas que cualquiera pensaría que fueran de madera y son de hormigón, pero la utilizan y ha habido grandes proyectos, sobre todo de paradores, de estaciones de autobuses, etc., etc., que se hacían con él. Y yo... y va, perdón. Y entonces, esta imagen yo creo que es la más explicativa, ¿no? Es decir, aquí parece como que hay... en el centro está todo el mundo este de las estructuras retorroja, los cilindros, digamos, totalmente del movimiento moderno, los huescos rasgados horizontales. Por aquí aparece el mundo de la arquitectura popular y luego se envuelve todo aquí con la galería esa de los arcos de arquitectura popular, ¿no? Es algo que en principio te extraña, incluso casi como que te apetece borrarlo, ¿no? Es decir, porque no dejamos esto libre de... Pero yo creo que es un valor que en el largo trabajo que hemos hecho de preparar esta rehabilitación, bueno, pues los historiadores, Sambricios y compañía, nos fueron, digamos, convenciendo del valor que tiene esta convivencia de esas dos arquitecturas, que por otro lado conviven bien, o por lo menos a mí me lo parece. Bueno, no vamos a entrar ahora aquí a hablar de... Pero sí, quiero empezar con esta imagen porque es la que os decía al principio. Este es quizá el único documento que existe, que existe de verdad, de lo que los arquitectos Arniches y Domínguez y Torroja quisieron construir. Pero es un documento que no sabemos cómo ni cuándo se produce, puesto que el... voy a ir para atrás, perdonad un segundito. La estructura que está en el concurso es esta, que nada tiene que ver con la siguiente que vamos a ver. Es una estructura que también podríamos estar aquí mucho tiempo hablando, pero es una estructura donde hay bóvedas, hay láminares, estructura laminares, reforzadas con estos nervios, que tampoco están descritos en ningún lado, parece que lo lógico es que fueran de hormigón, hay otros que dicen que son metálicos. Bueno, el hecho es que esto desaparece del año 34 a no se sabe cuándo desaparece. Pero todo esto va a desaparecer por un hecho trágico, que fue la Guerra Civil Española, porque esta obra le cogió la guerra y además le cogió uno de los frentes que más duró, que fue el Frente de Madrid, la defensa de Madrid fue el frente más largo. Y ahí estaba el hipódromo a medio de construir en medio del frente y de hecho encontramos bombas, balas, estaban incrustadas por todos lados. Y qué pasó, que vino la guerra, ganó los que se sublevaron y a los que no se sublevaron los depuraron. Y en este caso los arquitectos, uno salió corriendo y se tuvo que ir primero a La Habana y luego terminó Estados Unidos y en Cornelia y el otro se quedó escondido en su casa y entonces han desaparecido todos los planos, todos los proyectos, absolutamente todo, y no se sabe nada más, salvo, y por eso venía este aquí después, salvo esta estructura que es la única que nos ha dado, digamos, pie para poder rehabilitar y sobre todo a los ingenieros, a Leonardo, para hacer un recálculo completo, un recálculo nuevo, en el cual tuviéramos la garantía de que esto se sigue manteniendo. Se mantiene perfectamente, como lo ha demostrado durante tantos años, eso sí, evidentemente, esta estructura hoy día no se podría hacer porque no cumple ninguna normativa. Es el éxito de las normativas que tenemos ahora, que cada vez están hechas para que construyan los más necios posibles. En lugar de, o sea, Torroja, pues no hubiera podido, no sé lo que hubiera podido hacer, se hubiera desesperado. Pero bueno, eso es otra opinión. Bueno, sucintamente, para no alargarme mucho, que sí me voy a alargar, por cierto, porque esto tiene mucha historia, yo no tengo la culpa de que sea tan complejo. Entonces, estos señores ganaron este concurso con un concurso muy sencillo, pero que curiosamente era, es y será posiblemente el hipódromo que mejor funciona de todos los que me han hecho a mí conocer mi cliente, que lo primero que hizo es ponernos unos billetes de avión y decir, bueno, como no sabéis nada de caballos, pasaros una temporada viajando. Porque el secreto, el secreto de un hipódromo es sencillo, pero complejo. Es sencillo porque quiere decir que el caballo y el espectador, que fundamentalmente es un apostador, tienen que estar, desde que llega uno por un lado y el otro por otro, tienen que estar mirándose a los ojos, pero nunca cruzarse. Y ese es el secreto, claro, también es muy obvio. Y vos dices, pues unos los pongo un poquito más altos que otros y también, bueno, pues eso, curiosamente, de los hipódromos que he conocido yo en Europa, ninguno, todos tienen portillas que uno pasa, ahora entro, ahora tal, ¿no? Estos señores hicieron un hipódromo aprovechando la topografía que, como veis aquí, ¡Uy, va! ¡Madre que lo parió! ¡Vaya! Pues no sé dónde estoy. Ahora sí que la hemos liado. Aquí estaba. Es un hipódromo... A ver si no hago idiota. Esto es. Los caballos suelen venir por aquí, aquí se ensillan, aquí se montan los jockeys, por aquí salen, por aquí corren y vuelven a hacer lo mismo. Bueno, pues eso está deprimido y en alto está los ciudadanos que llegan por aquí. Y el secreto es este de ambulatorio, en el cual ven a los caballos esto ensillándose, los caballos subiéndose los jockeys, y luego ya salen, y ya vienen luego todos aquí. Las carreras duran un minuto y pico, o sea que los graderíos es para estar de pie, ver y volverse a ir, luego hablaremos de eso. Y este hipódromo tan así, este es el proyecto del concurso. La realidad es que lo que nos encontramos, ¿ves? Entonces, esta era la imagen más importante, es decir, todo el mundo va paseando por aquí arriba y los caballos están aquí. Se tienen que estar mirando constantemente los grandes apostadores, los que conocen, se conocen los caballos y les miran cómo le ponen la silla, si está cabreado, si está cansado, si hoy ha dormido mal, si está nervioso, si no quiere trabajar. Bueno, es importantísimo mirarse a los ojos. Lo que quieren ellos es mirarse a los ojos. Pero al mismo tiempo no pueden estar al lado porque le puede dar una patada. Pues curiosamente, esto tan obvio, bueno, aquí paso unas fotos rápidas antes de la guerra, con los encofrados de madera, de esa nueva estructura que ya no tenía nada que ver, que es esta, que luego hablaremos de ella en pormenores, y hasta aquí llegamos más o menos en la guerra, o sea que prácticamente en esta, aquí están las tres, oiga, perdón, esta es la una que se ve al fondo, luego está la central, o sea que la guerra les cogió con bastante y luego, pues estos son los milicianos defendiendo Madrid y esto se convirtió en varios años que estuvo el frente aquí. Y en el entonces, de pronto, en el 41, la guerra se acabó en el 39, en el 41, o sea, rapidísimamente de pronto todo esto apareció en escena, pero apareció en escena sin saber nadie quién lo había hecho, vamos, si lo había hecho esto la caballería, el ejército, en realidad fue el ejército el que tomó cabeza de asunto, pero no sabemos nadie quién, ni hay planos, ni hay nada, y bueno, pues si lo ves, casi parece lo mismo que el concurso, las bóvedas son, digamos, las marquesinas son más bonitas, evidentemente, no se parecen en nada a las otras, pero todo lo demás parece prácticamente igual. El Hipódromo tiene una época de esplendor después de la guerra, donde corrían fundamentalmente los militares y los aristócratas, ¿no? Y luego, pues fue perdiendo fuelle, fue perdiendo fuelle y terminó un momento en donde prácticamente se dejó de correr, se convirtió en una macro discoteca, que aparte del abandono, ya que ello fue la destrucción de muchos elementos constructivos, el abandono del mantenimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, en el 2003, aparece una sociedad nueva, el Estado decide ponerlo otra vez en marcha, la actividad del caballo, monta un concurso, ya no me acuerdo quién se presentó, pero bueno, un concurso importante y lo ganamos nosotros, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, otra cosa que quería destacar también desde el punto de vista de la metodología de cómo hacer estas rehabilitaciones, nosotros nos ha tocado una muy complicada que fue la Biblioteca Nacional, que duró 17 años, para que era transformar un edificio del 18 en una biblioteca del 21 con todas las tecnologías, etcétera, etcétera. Y es que el proceso, primero no hay que tener prisa en empezar, cosa que normalmente los políticos es difícil domesticarlos porque quieren al día siguiente empezar, pero también los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me gustaría señalar de esta larga experiencia que hemos tenido, es que, digamos, bueno, esta es la historia que estábamos diciendo y llega 2003, ¿no? y nos encargan el concurso. Entonces, claro, lo que digo, en el 2003-2004, lo primero que es, nos dedicamos a viajar, a ver qué era un hipódromo en el siglo XXI, que ahora lo explicaré. Después, le encargamos a Carlos Ambricio, que siempre hemos trabajado con él, que hiciera una memoria histórica, nos certificó que no hay Dios que sepa dónde he encontrado algún documento fiable sobre este proyecto que no sean las estructuras de Torroja. Entonces, les convencimos que lo que teníamos que hacer es un plan de lector de todo el tinglao para saber para dónde tirar. Pero no solamente eso, sino que necesitábamos, ya que no tenemos planos, hacer una prospección constructiva, que era un trabajo también muy tedioso de tener que ir haciendo calas e ir tomando, digamos, modelos de acabados y, digamos, como de alguna forma, cerciorarnos, como rascando por el monumento, a ver dónde aparecían unas estructuras adicionales, bueno, para poder, al final, elaborar un modelo consensuado entre todas las instituciones, porque esto es un BIC, que es un bien de interés cultural con una alta protección, y ahí, claro, ahí intervenía el Ministerio de Bellas Artes, bueno, las comisiones, todas las comisiones que os podáis imaginar, y entonces, yo creo que esto, que duró, pues fíjate, casi cuatro años, lo que nos hizo luego es poder correr, lo malo es que cuando íbamos a correr nos quedamos sin dinero y nos hemos quedado a medias, pero bueno, pero lo que es estas tres piezas, digamos, estos tres pasos, un plan director, una prospección constructiva y un modelo que es decir, esto es lo que queremos y estamos seguros que esto es lo que, que este monumento, si hubieran estado Arniches y Domínguez, lo hubieran construido, ¿no? Y luego ya viene toda la casuística de la sexta. Por daros una pincelada de lo que es un hipódromo, ya os he dicho cómo funciona el caballo, para arriba, para abajo, esto es el proyecto que ha ganado hace un año, dos años, Dominique, que pegó para L'Enchamp, ¿no? L'Enchamp era un hipódromo en donde se te cruzabas con los caballos, tenías que echarte para atrás, ponían una portilla y tal. Dominique lo que hace es copiar el funcionamiento del hipódromo de la zarzuela, a ver si soy yo capaz de no apuntar a donde lo puedo, y lo que hace es pues lo mismo, o sea, lo que es a lo bestia, porque claro, es muy grande, ¿no? Entonces, hace varios patios por donde están los caballos, como los veis aquí, los ciudadanos van pasando por arriba, pero lo más importante es decir, ¿qué soy un hipódromo? Bueno, pues un hipódromo, porque aquí, perdonad, el desorden, estos son los edificios antiguos que han conservado dos, los que había aquí los han tirado, y lo que han mentido aquí es un, casi parece, a mí me recuerda mucho a un vacaciones en el mar de esos gigantes, ¿no? Y que tienen dentro de todo discotecas, salas de fiestas, hotel, comedor, comedor A, comedor B, tal, pizzería, no sé qué, eso es este edificio. Este edificio es un gran centro de ocio, de actividad, que es lo que mantiene hoy día un hipódromo. Vas a mijas, fiestas, bodas, entras en Ascot, si quieres saber qué caballo va, o qué carreras hay, tienes que pasar seis o siete páginas de la página web, en donde lo único que te ofrece son convenciones, fiestas de disfraces, bodas, bautizos, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez que sale un caballo a correr, el dueño del caballo pierde una fortuna y el dueño del hipódromo pierde mucha más fortuna. Es decir, las carreras de caballos no son rentables en sí mismas, como no podría ser un circuito de Fórmula 1, si no es porque tiene otros ingresos. Otros ingresos que en el Fórmula 1 es la televisión, pero aquí no hay televisión para esto. Y entonces, lo que hay que hacer es acondicionar ver cómo, sin trastocar este edificio o este conjunto, le metes pues un vacaciones en el mar como ha metido Dominique Perrault, que me parece una pasada, y que nosotros de alguna forma ahora explicaremos qué es lo que hemos hecho. También paso con cierto, el hipódromo tiene una cosa maravillosa y es que tiene 110 hectáreas de terreno en el centro de Madrid, que en realidad esto tiene aquí un entrante en el pardo para hacer la carrera, no sé, casi si es la milla o los mil metros o no sé, que es una que tienen que hacer sin curvas y luego el resto pues como todos y lo que es todo el tema del hipódromo es esto, con lo cual, dentro de las 110 hectáreas se empezó a pensar, aparte de las caballerizas, aparte de los calentamientos, los aparcamientos, que era un tema problemático y entonces se plantearon otras alternativas, primero utilizar esto como una oportunidad de crear actividades del caballo que dieran dinero, que no fueran las carreras y crear, digamos que es esto, más o menos, y reservar un espacio aquí para crear un centro de convenciones de treinta y tantos mil metros cuadrados, creo recordar, que sería el pulmón que diera economía para sostener esto que es absolutamente ruinoso, de hecho, el hipódromo da pérdidas, esto es del patrimonio del Estado, con lo cual, es de todos nosotros, es decir, que todos nosotros contribuimos a conservar con nuestra parte alícuota esta actividad, pero nos quedamos en la crisis y la crisis se cortó y lo que hemos hecho es arreglar este trocito y no todo y mientras no se ponga en marcha esto, este patrimonio nos cuesta dinero, que eso es lo que decía al principio, que también para favorecer el mantenimiento de nuestro patrimonio hay que hacer un esfuerzo para que su mantenimiento sea, por lo menos, que dé más o menos cero, pero no seguir, digamos, invirtiendo en un mantenimiento que sabes que es una ruina de por sí, porque se sabe, no por la gestión, es que hagas la gestión que hagas, sino que tienes que crear nuevas actividades. Entonces, bueno, esto pasó de prisa, si vais viendo un poco cómo encontramos esto, que era un, pues, entre las, entre las gradas se habían metido otras marquesinas, aquí fue un deterioro brutal, porque todo esto que siempre era un vacío visual, se metió unas gradas de hormigón con unos pilares que perforaron todas las bóvedas que había en la planta baja, el abandono, pues, no hay más que verlo, pues, luego, pues, se pusieron aquí una serie también de adherencias que era lo que nos tuvimos que consensuar entre todos y aportar todos ideas de qué eran adherencias o qué no, y luego fuimos haciendo múltiples fichas en donde íbamos poniendo, cuando llegamos a consensuar en este caso, todo esto hay que tirarlo, bueno, pues, eso pasó por muchos filtros, por muchas comisiones, la verdad que fue apasionante, pero, como decía antes, tedioso, sobre todo a los que no, bueno, ya veis cómo estaba todo esto, digamos, las cubiertas, aquí se ve una imagen, esto sí que era original, de ese diálogo entre esta arquitectura que parece la de una ganadería rural o en el campo y esta estructura y este por dentro pues estaban llenos entre entre plantas aquí esta es una foto de estas bóvedas maravillosas en donde pinchaban por ahí los pilares de hormigón de las gradas que se pusieron arriba, luego se pintaron para convertirlo en, pues ahí con las barras en la macro discoteca aquella, más fichas en donde se iban tomando decisiones a qué hay que excavar, a qué hay que tirar, en realidad lo más importante, aparte de restaurar la restauración puro de heridas, yo creo que el éxito de esta operación ha sido la goma de borrar, es decir, la cantidad de cosas que hemos quitado, o sea, si me dijeran y qué habéis hecho, tirar cosas, yo creo que ha sido poner en valor las esencias del proyecto porque se la han ido acumulando todas unas serie de cosas y algunas, como decía al principio, que son de nuestra cosecha, pues esto quedaría mejor así, era, lo hubiera hecho así Arnich ese domingo, no lo sé, pero como ha quedado muy bien y todo el mundo lo dice, pues yo me quedo muy tranquilo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, esta fachada que es una fachada, ya la veréis en las fotos, preciosa, pues se la había metido esto, pues decidimos quitarla, ¿no? Esto ya son cosas que son obvias, papá, aquí pues que había lo mismo, ¿ves? Todos estos, es decir, este plano de la fachada que era fantástico con estos aditamentos, con las tejitas y todo eso, pues decidimos quitarlo, todo esto lo mismo, las tejitas habían subido esto, bueno, sería un, y entonces nosotros lo que intentamos es reproducir lo mismo que lo que entendimos en el modelo que era lo que querían ellos, ¿no? Volver a recuperar los dos ejes, bajar el pado, que nosotros no lo encontramos arriba, todo esto parece ahora muy fácil, pero la gente, casi todo el mundo, incluso de rubitos, como veían un edificio, decían, pues esto es el edificio y nosotros lo que tuvimos que decirle es decir, no, esto no sé quién lo ha construido, yo no sé con qué planos se han hecho, vamos a investigar y pensar de ese compañero virtual que tenemos en la mesa, Arniches y Domínguez, qué hubieran hecho y eso yo creo que fue un éxito porque ya lo veréis, el edificio ha mejorado muchísimo, no voy a entrar en esto porque si además vamos a dar un paseo pues es que es sencillísimo, esto es el nivel de los peatones, dejan sus coches en mitad de todos estos de tierra, está ahí dentro de las encinas, entran por aquí, pasearán porque esto no se ha terminado, pasearán en su día por aquí, se asoman a los caballos que vienen, bajan por aquí y están mucho más abajo y están viendo cómo se ensillan y cuando ya se están aquí con los jockeys dando vueltas pues por aquí los vas viendo, luego se van todos a correr y la gente sale corriendo a asomarse a las gradas. Bien es verdad que hoy día como todo esto está televisado en directo con circuitos propios pues ya casi no te hace falta ir a ver los caballos porque cuando llegas además salen siempre allí donde no les ve nadie ni con los... Entonces hay mucha gente que se queda en el bar tomando un gin tonic o en Longchamp que tienen monitores de televisión en los urinarios o sea, si vas a hacer pis y tal por lo menos como duran un minuto y pico pues por lo menos te da tiempo a verlo con lo cual todo esto también está cambiando de una forma curiosa ¿no? Queremos recuperar esto lo hemos recuperado solamente en una parte pero ya digo nos hemos quedado sin dinero y esto es lo que querían esta gente ¿no? de los dos circuitos la gente anda por aquí arriba y los caballos por aquí abajo o sea, es que es tan obvio esto es lo de los caballos ¿no? el caballo viene de donde venga camión o de la escuadra va bajando por aquí se da sus vueltecitas aquí con los... y sale y corre ¿no? en fin como lo vamos a ver y esto es lo que nosotros ideamos para los treinta y tantos mil metros cuadrados del centro de convenciones en lugar de lo que hace Dominique que lo pone para arriba pues nosotros lo que lo hemos hecho es horizontal y en prolongación de la topografía la topografía natural que tiene el emplazamiento y entonces hay un jardín sobre la cubierta y lo único que abrimos es a las pistas ¿no? ¿qué es esto? todo esto es lo que espero que algún día se haga porque si no esto nos va a arruinar a todos los españoles otro tema que es para mi modo de ver de mi experiencia en la rehabilitación son los materiales ¿no? evidentemente hay muchas veces que no puedes encontrar una mano de obra o unos materiales pues no sé como cuando hicimos el desmontaje y el montaje del puente romano este pues evidentemente no pero incluso en esas condiciones hay que hacer un énfasis por ejemplo hablando del puente romano era un mortero de cal lo que hacían ellos ¿no? es decir un hormigón de cal en lugar de cemento con cal que era como ya sabemos todos la cal nunca termina de endurecerse es decir tiene casi como un proceso infinito fue prácticamente imposible romper las juntas entre los sillares se comían las lanzas estas de las máquinas estas como si fueran de chocolate ¿no? y nosotros cuando lo hemos vuelto a montar lo hemos montado con un mortero de cal bueno pues aquí nos pasaba lo mismo ¿qué materiales tenemos? vamos a ver si conseguimos poder digamos reconstruir esto con los materiales originales lo primero era los morteros los morteros de las fachadas volver a hacerlos como se decía en su momento que eran los morteros de cal los morteros de cal desaparecieron de las obras por la dificultad de tener que todo el proceso por las mañanas de la cal viva la cal muerte y toda esa historia pero en esta época ya empezaba un industrial español a industrializar la cal los morteros de cal y pudimos digamos recuperar todos los morteros de cal que son una maravilla después viene la segunda de los morteros ¿cuál es la textura? porque la textura es muy importante de cara a la expresividad de la obra sobre todo en estas que tienen los grandes cilindros pues era muy importante que ni fuera muy rugosa ni fuera muy lisa y aquí con unos tíos bastante majos que encontramos hicimos una cantidad incluso al final todo esto se hizo al final con un raspado de un utensilio que hicieron ellos mismos se dio con esponja sin esponja con cepillo de no sé qué con cepillo de no sé cuánto y al final un tío se le ocurrió él allí con unos clavitos hacer unos útiles que con unos clavitos le salió esto a esto hay que dedicarle muchísimo tiempo son cosas que luego a lo mejor cuando la gente no lo ve pero es de esas cosas que la calidad muchas veces no la tienes que ver la tienes que sentir entonces con eso conseguimos estas texturas esta otra que nos costó también bastante hoy día ya está resuelta es las carpinterías la carpintería de acero prácticamente fue desapareciendo en España había un perfil con que se había construido todo incluso lo que hemos visto aquí que es el perfil 34 y con el perfil 34 desapareció nosotros acabamos con todas las existencias con la biblioteca nacional que todo era perfil 34 compramos todo el 34 que había por toda España entonces buscar nos negábamos evidentemente a poner aluminio aluminio ese material tan bueno para hacer así extrusiones complicadas pero tan malo resistente o sea resisten tres veces menos que el que el acero y salen unas escuadrías horrorosas yo si intento no volver a construir aluminio si es posible y al final encontramos unos italianos que están haciendo que ahora ya lo está haciendo también en Suiza los Jensen y no sé cuánta gente más que es en lugar de hacer los perfiles estos que eran por extrusión ponen unas boquillas y metías el acero líquido y te salía por extrusión lo hacen con unas máquinas de precisión y de potencia pero lo que lo que reconstruyen es con unas láminas que les van dando la vuelta yo no entiendo ni cómo lo pueden hacer es decir esta T en realidad es una lámina que va por aquí vuelve por aquí viene por aquí da la vuelta por aquí vuelve por aquí y se pliega aquí y fijaros que mínimas secciones se pueden hacer este es un un junquillo de este tamaño no es más grande y eso también tiene que sube por arriba baja por abajo o sea decir que es un papel que lo vas doblando bien esta es la que había y esto es lo que queríamos y con esto empezamos a trabajar para los elementos resistentes como pilares y cosas con platabandas de acero y la carpintería es un poquito más ancha pero no mucho menos estos son los grandes vestíbulos y estas son las grandes correderas que se abren para los espectadores que van sujetas ellas mismas por esto van empotradas en el suelo y no tocan luego veremos por qué no tocan porque todo esto es el contrapeso todas estas bóvedas es el contrapeso que sujeta la estructura de de las de las marquesinas y se mueven aquí veis era la obra luego le hemos metido un compribán para que que aguanta las formaciones pero si hay viento no hay viento si es invierno si es verano si es por la mañana si es por la tarde estas bóvedas se están constantemente haciendo así ¿no? otro material el terrazo estamos hablando del 2004 2005 ¿no? por ahí o 2007 bueno pues el terrazo con todos los prefabricados todas las porcelanosas todas estas cosas industrializadas prácticamente dejó de existir pero es un material absolutamente maravilloso y que el hipódromo está hecho todo así y no encontrábamos gente por ningún lado pero insisto si buscas buscas encuentras y al final además en este caso encontramos a los nietos de los que habían hecho el hipódromo de la zarzuela unos murcianos unos chavales que ahora ahora están llenos de trabajo y que entonces no tenían ningún trabajo y estos vinieron aquí como pues eso la obra de su abuelo tal fue una delicia le dedicamos que es una de las cosas maravillosas del terrazo una cantidad de 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 modelos porque claro todo esto su expresividad en color en tamaño en en escala depende de de la composición de esto esto casi todo son suma de cinco piedras o sea no es una piedra entonces el 20% de esto le quitas el día de aquí no a este le subes un 40 de aquí pues he encontrado en no sé dónde una bueno así estuvimos yo creo que casi un año haciendo muestras no me paso verdad claro como siempre si es que esto no puede ser bueno pues nada ese es el terrazo lo rehabilitamos pum 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 otro de los elementos claves y discutibles es que como toda es esta esta obra bueno empezó un poco más tarde me queda no pero voy a abreviar pero esto esto es importante es decir como veréis luego aunque pase rapidísimamente este hormigón había que curarle unas heridas brutales y claro estaba absolutamente lleno de fisuras de 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 agujeros de tal entonces la discusión era ¿qué hacemos? lo dejamos con todas las heridas lo le pasamos un un revoco o un elucido de escayola y se queda precioso o hacemos una especie de maquillaje porque esto es un maquillaje bueno también muchas discusiones y al final nos que era lo que así siempre te da un poquito más de no sé qué pues nos dijeron los que estaban haciendo esto ya verá que le vamos a dejar esto como si como como si fuera un encofrago ¿no? bueno pues ya lo veréis yo creo que fue un acierto enorme ¿no? la estructura ya hemos hablado de ella de esta entonces esto ya y con eso yo creo y luego os paso rápidamente unas fotos de las de las rehabilitaciones que no sé si lo habéis hablado en otras charlas esto se sujeta a opa este pilar es la clave recoge además el agua y la el desequilibrio de estas dos ménsulas pues hace que evidentemente esto se caiga para para dentro ¿no? y entonces lo que hizo Torroja fue la diferencia de peso la puso aquí y le metió un un hilo como decía él un hilo que tira para arriba entonces esta que es la que estábamos viendo antes que se mueve contrapesa esta que se mueve y luego y luego además eran unos pórticos de hormigón con unas laminares que ahora veremos en unas a ver si funcionan esta me la paso esto ya aquí se ve perfectamente el tensor ¿no? aquí ya luego como como hay unas bueno aquí se ve perfectamente yo creo que esto lo habréis visto mil veces esta es la Torroja una de las cosas que buscaba siempre era esto del el menos peso posible el menos material posible y pero también una de sus características es que era consciente de los riesgos y por lo tanto hacía muchas pruebas ¿no? aquí se hizo una in situ para probar para probar como funcionaban los armados etcétera etcétera entonces esto a ver si yo sé cómo funciona pero bueno a ver es que yo sé que esto me parece que tiene un toda la informática no sé si voy a pasar a la siguiente esperar a ver perdón a ver va va uy exagerado exagerado pero pero yo lo he visto moverse por lo tanto por lo menos un tanto así esta es una yo creo que esta es la que explica mejor porque en el fondo lo que hace lo que hace Torroja es que cambia es hacer esta pieza es decir esto no se sujeta pero si le hago así se sujeta este es el secreto de de Torroja en realidad las hace así esto se me cae pues ahora entonces las bóvedas son son unas v son unas como unos pájaros es así con un nervio que en el centro es el más gordo bueno el centro donde apoya el pilar es el más gordo y luego va perdiendo y llega a 8 centímetros 6-8 centímetros pero es que claro el secreto es este y luego que le pone un pilar aquí en el medio y no tiene ningún momento porque de aquí con el cable lo deja equilibrado entonces puede llegar a hacer todo esto con muy poca con muy poca con muy poca materia ¿no? bueno pues vamos a seguir pasando hay muchos más de estos pero lo dejamos y las heridas voy a pasar muy deprisa porque no me queda ya tiempo pero al final el problema de este de estos hormigones es que eh habían perdido fundamentalmente los finos por por agua o por lo que fuera y entonces entraba el agua dentro oxidaba las mirar hasta que este es Leonardo entonces entraba el agua oxidaba el óxido ensanchaba expandía y se bumba y entonces tuvimos que ir poco a poco en las grandes era muy fácil porque casi dándole la mano se oía que estaba vacío pero en las pequeñas pues fue más difícil y luego todos los la inmensidad de capas de 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 protección de estas que no no son necesarias pero que las fueron poniendo pues también hubo que quitarlas con muchísimo cuidado porque con espesores estos de este de este tamaño pues el deterioro fue era peligrosísimo y estuvieron trabajando con los fabricantes de estas máquinas mucho tiempo hasta encontrar una una presión que fuera suficiente para limpiar pero que no hicieron que no crearan más heridas ¿no? de las que tenían ¿no? entonces así fueron pum 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 limpiando cuando se quedó limpio entonces empezaron a verse donde estaban las fisuras y las fisuras lo que se fueron es abriendo un poquito más ¿no? para ir luego rellenándolas pero como estas fisuras quiere decir que esto estaba fisurado y estaba dentro lo que se fueron haciendo fue unos unos unas perforaciones para luego meter unas cánulas que con una máquina a presión nos rellenaran o tuvieran la seguridad de que esta esta fisura a lo mejor por dentro un poquito más adentro pues tenía una coquera así de grande ¿no? entonces si nosotros metíamos a presión con una máquina a presión todo esto se hizo con sica ¿no? o sea que yo no me sé los morteros ni las cosas pero se fueron haciendo pruebas hasta que ya se se dio porque al final se dio con una solución que se hizo miles ya veréis las imágenes imaginaros la cantidad de fisuritas que son las cicatrices que luego se ven y la cantidad de cánulas que había que ir rellenando ¿eh? fijaros yo no sé cuántas eran pero millones pum 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 luego y tal y luego al final lo que se dieron fueron unos tratamientos elásticos e impermeables y ahí está desde hace ocho años perfectamente aquí está la madre del cordero que es los hilos que sustentan el desequilibrio y esos hilos pues los tuvimos que ir pelando con un miedo enorme porque es que da grima ver que esto casi con una sierra de ferretería le haces así y se va todo al suelo ¿no? luego se fueron rellenando bueno ya lo veis eran tres redondos más o menos así del 20 y 22 se rellenaron y bueno y ahí está y luego esto es los deterioros aquí se había se había cortado una una viga luego no sabes estas cosas fíjate toda esta viga se había cortado de ese pórtico y ahí no pasaba nada ¿no? aquí es que han pasado muchas cosas de estas que no han pasado nada y ya es la última anécdota con esta estructura pues aquí con sus cimentaciones etcétera pues resulta que la cimentación descubrimos que la única cimentación que había era esta se les había olvidado hacer la zapata y ha estado 70 años sin zapata es verdad que Madrid en esta zona tiene una arena de miga que resiste dos kilos y medio pero vamos lo que dicen los geotécnicos o sea que puede ser si un geotécnico te dice dos y medio quiere decir que puede resistir cinco pero y entonces tuvimos que ahí nos gastamos un dinero enorme tener porque era imposible dejar esto con las nuevas normativas y claro con las normativas te sale todo como para resistir el Empire State ¿no? más o menos yo creo que esta cimentación debe servir para un edificio de 100 metros casi ¿no? bueno no sigo con todo esto pum pum pero para que veáis lo que ha sido esto ha sido un martirio ¿no? y esto ya para de despedida como vais a venir pues unas fotos una detrás de otra de imaginaros aquí cuando las enseñamos nosotros no hemos hecho nada ¿no? en realidad como estaba ¿no? pero no estaba así la verdad es que no entonces los cuerpos añadidos que hemos quitado el pavimento en fin pero yo creo que el secreto como decía al principio es en estas obras de rehabilitación tan emblemáticas es pasar desapercibido ¿no? es decir ahí veis los 6 centímetros de la punta impresionante de hecho cuando se reparaban había que hacer un plan para que no fuera más que una persona a la punta a arreglar porque si no es que lo veías a simple vista y con el viento las ves como se mueve ¿no? esto es para que miréis cuando vayáis de ahora ya vais directamente a ver la foto y por dentro pues fijaros que maravilla comparado con lo que os enseñé antes ¿no? y no es más que dejar eso sí con la cosmética que os dije que tapamos todas esas heridas ¿no? es una maravilla un espacio realmente pues yo ya he acabado ¿eh? ¿cuánto me he pasado? casi nada joa macho como eres bueno bueno y cállate ¿no? siéntate y cállate siéntate y cállate si ahora sí ahora sí bueno gracias Jerónimo la verdad es que ya te lo he dicho varias veces pero me parece que es un ejercicio el que has hecho en este edificio en este sitio verdaderamente grande ¿no? importante y que para mí tiene tres aspectos que no me canso de resaltar porque son fundamentales en cualquier intervención en un edificio histórico que es tener claro un proceso de trabajo y yo creo que lo has que lo has demostrado con esas tres cosas que decías ¿no? que era la ejecución de un plan director fundamental en cualquier edificio histórico el estudio de la patología y del edificio con la mayor con la mayor con el mayor requerimiento posible de estudios históricos patologías etcétera y buscar el modelo adecuado para el uso y para el mantenimiento son tres cosas fundamentales luego me parece que otra cosa que has tenido en cuenta que es la segunda que a mí me gusta resaltar es el criterio me parece que eres una persona que tienes los criterios muy claros a la hora de intervenir en un edificio histórico y mucho más si es del 20 que yo creo que es distinto a cualquier otra intervención tu intervención en la biblioteca nacional o en cualquier otro edificio histórico pues desde luego es diferente al de un edificio del siglo XX que no sea más que por el material y en este caso el hormigón estas dos cosas se pueden aprender tanto el criterio como el proceso pero la tercera que tienes pues no se puede aprender o la tienes o no la tienes y yo creo que es la sensibilidad necesaria para no sé para entender ese edificio en el que estás interviniendo para aprender a dialogar con ese cliente que no tienes con ese amigo que te falta y aprender a estar en silencio en soledad y esto pues yo creo que tú lo haces de una forma maestra por tanto proceso criterio y sensibilidad son tres cosas necesarias para actuar en patrimonio y tú tienes las tres me gustaba una frase que has dicho bueno entre muchas entre muchas en el momento que has leído porque ahí has no se te ha olvidado nada y he apuntado así rápidamente una que me gustaba entre otras bueno hablas obviamente de la soledad que me parece un término precioso cuando trabajas en patrimonio pero dices que una sociedad que nos ha dejado una educación y un fondo tiene el derecho a reclamar ser mantenida ser entendida ser respetada y ser conservada eso además que demuestra tu magnífica educación efectivamente la has recibido vuelve a presentar una algo que para mí es importante que es el respeto a nuestra historia el respeto a nuestras raíces y el respeto a nuestro patrimonio y cuando eso no lo haces pues en el fondo lo que estás es yo creo que destrozando una raíz que hemos recibido una educación que hemos recibido y evidentemente es un trato muy injusto a nuestro patrimonio y tú aquí lo resaltas y lo haces 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 recoger un valor de un testigo que tuvo en su momento y que tú se lo vuelves a dar yo antes de pasar a pedir las preguntas de la gente que seguro me dejas un sí estamos con el tema del patrimonio pero yo creo que el arquitecto como puede ser el médico por cada uno en su disciplina tiene que ganarse la vida con su profesión tiene que evidentemente ganar dinero su ego y tal pero yo creo que tenemos unas obligaciones sociales a mí me parece dos esta no voy a repetir que es que es la participar en mantener nuestro patrimonio más que por encargo que también somos realistas pero porque vivimos de ello y hay otro que se olvida que es la vivienda la vivienda se considera un producto que no es un museo no es un auditorio yo creo que además los 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 maestros que empezaron con el movimiento moderno una de las cosas que hicieron fue investigar la vivienda sus muebles sus tipologías hoy día la vivienda se ha quedado como un subproducto de venta en manos de grandes operadores y de arquitectos más o menos que viven exclusivamente de esas la vivienda es una cosa clave porque parece que no hay en las escuelas no se hacen esto proyectos de vivienda no todo es museo de no sé tal lo explicaba Carlos el otro día en la conferencia que dio Carlos ha dicho como para él el origen del hormigón en España es precisamente la resolución de un problema de vivienda social en este caso lo explicaba a través del perfabricado o sea que efectivamente la vivienda es algo que no solamente no podemos olvidar sino que tenemos que recoger cada vez con más intensidad pero dos preguntas rápidas antes de dar paso a la sala a mí me gustaría hablabas de que siempre crees que quien ha hecho algo se ha dejado algo y entonces aquí que se ha dejado Torroja ¿qué le falta? ¿qué has apreciado que Torroja no puede terminar? bueno no en el caso de las estructuras yo creo que yo creo que no yo creo que la estructura más que nada es que los planos los teníamos o sea para empezar por lo tanto si tienes los planos es muy difícil llevarles la contraria es decir yo creo que incluso sería una arrogancia que no tiene sentido yo a lo que me refería es cuando hay incertidumbres que es lo que tienes que rehabilitar y aquí había incertidumbres más en la mano de Arniches y Domínguez porque no tenemos ni un solo plano entonces ahí a la hora de hacer el modelo yo creo que por ejemplo viendo la foto esta la imagen esta que es una belleza fenomenal le hemos quitado le hemos quitado cosas que yo creo que tenían en el proyecto eso eso tendrás que explicarlo otro día a ver no que cosas son esas no bueno supongo que una cosa que has hecho y eso eso no se puede decir en público si se puede decir sobre todo cuando está documentado y como estoy seguro que lo tienes documentado no no lo que no estaba documentado o sea ahí lo que nosotros entendimos es que debieron tener que poner unas cosas por un problema funcional absurdo a mi modo de ver porque el hipódromo es un espacio que en el fondo es abierto aunque veas ahí esto las vidrieras estas que cierran el vestíbulo esas están abiertas permanentemente así es que la gente nadie se sienta nadie se sienta en un hipódromo lo primero que tienes que aprender la gente está tomando gin tonic mirando los ojos a los caballos charlando con los amigos y cuando va a salir la carrera suben allá y se suben en las graderías con los que miran luego los que están al lado de la meta lo pasan bárbaro porque las llegadas son muy bonitas pero el resto no ven quién ha ganado ni nada entonces al ser abierto al ser un espacio abierto no tiene sentido toda una serie de cosas que tenían ahí que son las que hemos quitado que no están en el proyecto original pero que entendíamos que yo creo que en esa actualización estaban forzadamente y de hecho se ve como que ahora en este momento yo creo que en cualquier intervención siempre se quitan cosas lo que pasa es que es importante que esté justificado y seguro que lo tienes justificado la otra pregunta ya que estamos en un curso de hormigón ¿cuál ha sido tu problema? ¿qué es lo que más te ha costado resolver en relación con el hormigón de este edificio? pues yo si quieres te diría que me ha resultado facilísimo porque está muy bien acompañado si yo no hubiera estado acompañado de Leo pues vamos me hubiera muerto de miedo el equipo importante pero es que yo creo que ya no se pueden hacer esto proyectos si no eres un equipo con el hormigón yo me acuerdo ya que estamos en un hormigón la rehabilitación de un edificio en la calle Alfonso XII que era una oficina de esto de cuando se guardaban las acciones que eran nominales y tal que tenía el banco central y por lo tanto eran estanterías llenas eran como un depósito y tenían unas estructuras brutales y tenían pilares cada tres metros me parece o cada no se cuanto y lo compró una empresa que nos encargó la rehabilitación y ahí estaba muy bien acompañado por este no me acuerdo como se llama UTEP vamos el ingeniero no sé como se llamaba bueno y llegó allí y dijo pues nada esto está chupado quitamos un pilar sí otro no otro no sí otro no uno sí vamos a quitar un edificio de ocho plantas con tal no se lo sí sí esto se quita entonces ¿qué quiere decir que tú te encuentras digamos solo para lo que es creativo pero tienes que estar acompañado para todo lo que es el proceso constructivo yo creo que eso también es importante bueno yo creo que damos paso a la sala supongo que hay alguien que tiene interés en preguntar algo y no sé si necesitarás algún casco de traducción por si hay alguna pregunta en inglés no yo no te traduzco tengo que apuntar cosas Horacio tienes la palabra bueno yo en principio yo lo que quería era valorar esta actuación que me parece casi única en España cómo se ha podido tener esta oportunidad de trabajar en un en un edificio tan singular y además también con unos criterios que yo creo que has expuesto fantásticos ahora habiendo trabajado yo mucho para la la administración yo me pregunto y todo eso cómo se hace quiero decir desde el punto de vista contractual desde el punto de vista de cómo se presupuesta cómo o sea hay que hacer mil mil reformados a la hora de de llevar a cabo esa actuación hasta el final cuál es cuál es el truco para poder llevar una obra en tanto tiempo y con tantas sorpresas como puede como pueda haber como esta de una restauración de hormigón bueno aquí hay una clave una clave institucional que es que en realidad nuestro contrato no es con el Estado sino con una sociedad que se llama Hipódromo de la Zarzuela que tiene que no está regida ahí está Carlos Polo que es la segunda parte que nuestro interlocutor con el cual nos hemos peleado mucho pero hemos colaborado mucho o sea la pelea era para para buscar soluciones entonces claro esto quién iba a saber cuánto iba a costar esto cuánto iba a costar es imposible pero es que eso yo creo que es otro de los grandes problemas que hay también con la contratación yo me acuerdo por una anécdota que os hará gracia cuando la transición española cuando vino UCD la ministra entonces Soledad Becerril le dio los mandos a de todo el patrimonio a Hernández Gil y a Manolo Casas dos arquitectos ilustres entonces ellos me contaban entonces nos llamó a muchos a hacer cosas una es la del puente ese romano que lo estaban inundando no sé bueno y me decía horrorizado o sea ¿sabes lo que hemos descubierto? que aquí el procedimiento era vamos a arreglar la catedral de Burgos ¿cuánto hay? mil millones de pesetas de entonces vale muy bien ¿qué arquitecto lo va a hacer fulanito de tel? pues que le transfiera los mil millones a su cuenta y que los administre entonces en principio yo todos nos aterrorizamos bueno pero ¿qué es esto? ¿cómo es tal? yo hoy día lo recomendaría ponte los cascos que viene Paul que viene Paul que viene Paul con la pregunta atacando me atacan por el este ¿funciona? ¿te funciona? sí, sí, sí pues dale Paul está medio roto pero está bien alright it looked like a great project and I just had a couple questions was were that was it originally did it originally have a film forming coating on it the repairs that were made were they matching and then third question was what was causing the cracking and was just epoxy injection used in all of it it seemed like quite a bit of cracking and so maybe you just want to talk a little bit about the repair design thank you bueno del diseño de reparación le puedo hablar de lo conceptual yo exactamente que 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 producto SICA se puso aquí no sé si hay alguien aquí de Beta Azul o de SICA que lo pueda saber yo no me acuerdo porque en el fondo en realidad esto toda esa labor la llevaba Leonardo pero yo creo que en lo poco que se sabe de este proyecto porque insisto que la guerra civil fue clave para que desapareciera todo memorias planos detalles si hay por ahí retazos en donde en el concurso sugería Torroja que que las bóvedas que tenía se se cubrieran con con cobre pero no nunca ha habido y además sobre todo es que el proyecto el proyecto original de 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 Torroja estaba llena de esos nervios que tenía muchos problemas de evacuación de agua yo creo que que el el problema el problema que ha tenido el hipódromo es que no es necesario o sea no es necesario recubrirlo sino que ese hormigón lo que hay es que cuidarlo mimarlo pintarlo con lo más o menos sofisticado que sea pero las propias pendientes y como todo termina en un solo esto recogida de aguas absolutamente vertical que estaba perfecta salvo una que tuvimos que intentar buscarla que es cuando descubrimos que no había cimentaciones entonces yo lo que recuerdo porque como pusimos unos andamios y estuvimos tocando por ahí debajo que era una cosa maravillosa porque esas formas parecían a mí me recuerdan mucho a los antiguos barcos de la Copa América es que es casi como una quilla pues yo no recuerdo no recuerdo sinceramente un problema tanto de fisuras estructurales como de esas blandones que se producían porque se había pasado el agua se había vaciado los áridos entonces había pum pum y vas dando y poco a poco ibas descubriendo cuando se vio en algunos casos lo importante de todos esos vacíos que no se veían porque claro esos no se veían había que ir darles con un martillito entonces es cuando se tomó la decisión de decir aquí hay que tirar por elevación es decir vamos a buscar muchos sitios que posiblemente estén ocultos y no los vamos a descubrir entonces se empezó a hacer muchísimos ya se miraban las fisuras casi con lupa no es todas esas heridas que hay ahí no es que se vieran es que casi eran micro entonces y luego ya pues dijeron bueno pues además le vamos a meter las cánulas y le vamos a meter ahí no sé qué pero le vamos a meter para ver si conseguimos reconstruir la masa original ¿no? Más preguntas allí hay dos preguntas esta señora que está aquí sí y luego Nina me parece sí hola buenas tardes es un poco molesta la pregunta pero lo que quería preguntar es cómo ha sido el cumplimiento o la la respuesta digamos a los requerimientos del nuevo código técnico porque la estructura no se ha reforzado se ha dejado tal cual estaba hombre claro yo es que no creo en el código técnico ya somos dos ya somos dos no yo no creo en el código técnico vale vale pero se ha justificado de alguna manera por ejemplo si no se ha hombre claro pues se ha justificado tenemos una de las ingenierías más prestigiosas de este país que se ha recalculado dice adelante a mí el código técnico me trae absolutamente sin cuidado es decir yo creo ahora hablando en serio yo creo que va a haber que tomase esto un poco en serio es decir vamos a ver que tengamos que tengamos ahora que hacer porque el código técnico parece que es una respuesta de los lobbies de los fabricantes vamos a llamarlo también por su nombre que tengamos en este clima en España habéis visto el día que hace hoy en octubre que en España tengamos que poner puertas estancas sin puente térmico y que luego como resulta que eso es insalubre hay que ponerle una rejilla para ventilar cuando lo que lo que funciona muy bien es que las ventanas tengan holgura que tengan holgura y a ellas solitas entonces aunque no se te se te ha olvidado porque si te vas de vacaciones y se te olvida el el darle a la rejilla llegas y tienes la casa llena de moho claro yo estoy en Noruega con 42 grados bajo cero fuera pues conviene que sean estancas de todas maneras este planteamiento que usted pregunta es bueno yo creo que es motivo de una discusión latente en todos los foros de intervenciones en el patrimonio que es hasta que punto hay que uno puede obligar a cumplir la norma en edificios históricos yo creo que en general todos pensamos que no hay por qué cumplirla que no es necesario sobre todo cuando eso perjudica al monumento al sitio Nina es que confundo las cosas first of all I would like to thank you for this very interesting presentation integrated so many parameters such a conservation project should be my question my question my question regards the fact of this that you called makeup this coating on this structure and I would like to ask you if this coating complies with the estetical criteria that should be followed during a conservation project concerning the initial aspect of the surface of this project of this structure well I said at the beginning I think that the project project a space to be rehabilitated or not you have to do it with rigor with knowledge and with some doses of I will not call it caprichos but libertades that is to say this story of if we have to leave the holes like if they do an operation and say no I don't put another vez here a injerto de piel that me see the destrozo the venas that see the os huesos ahí me the plastificas and that they see transparent that that has happened a lot in the history of the no debes inventar pero cuál es el límite cuál es el límite de eso de dejar las huellas de tu operación es que yo creo que esto como me han preguntado muchas veces me sale muy rápidamente es decir si me operan esta mano tú te imaginas ahora que te voy a dar la mano y aquí ves transparente todas mis venas con las costuras las dos chapas que me han puesto con un destornillador y tal es que yo claro es la historia de mi vida póngase un guante no si quiere usted vivir aquí póngase un guante no me parece tan importante hay en otras cosas que si esto no se puede generalizar fue una discusión que tuvimos porque en principio te da no sé qué lo que pasa es que además los operarios porque cuando tienes un buen rollo entre todo el equipo esto fue un equipo muy bueno de dragados el que estaba ahí metido estos de Betazul que eran los aplicadores de Sica ahí terminamos creando casi como una banda entre comillas y entonces dijeron ya verá déjenos usted aquí un trozo que se lo vamos a dejar ni que la y bueno pues venga volvimos a reunir porque aquí hemos tenido conversaciones con todos y con gente del hipódromo etc y al final dijimos bueno vamos a ver si queda bien que parece que es no exactamente porque tampoco es un maquillaje que queda exactamente igual sino que lo que da es en lugar de dar una textura más o menos uniforme más o menos rugosa más o menos lo que da es esas sombritas y esas entrantes y salientes que daba el encofrao de tabla de madera si lo ves y tú lo miras te das cuenta que no es un encofrao de madera tampoco se trataba de eso sino transmitir un poco lo que era esa superficie con la luz que habéis visto en las fotos y que veréis que se agradece yo comprendo que también digas oye pues no pues hay que dejar todas imaginaros todas esas cánulas cortadas con agujeritos llenos de de todas esas fisuras ¿alguna última pregunta? sí aquí yo quería hacer dos preguntas puedo no es la última son dos no las puedes unir dos preguntas esto se ha ampliado es que no sé como llegué un poco tarde a la conferencia no sé si al principio se ha hablado se ha ampliado algún sistema tecnológico de investigación de las patologías que había o ha sido una sensitiva más o menos digo para detectar lo que son las 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 fallas que podía haber en el hormigón porque ahora parece que están tan de moda las investigaciones con rayos X o con o con elementos de ultrasonidos era preguntar eso como como anécdota y luego lo otro que me interesaba más era era un poco que bueno yo me dedico bastante a la rehabilitación y entonces siempre me parece previo lo que lo que ha expuesto ahí que la investigación histórica es fundamental para intentar detectar cuáles eran casi para detectar los criterios del arquitecto en su primera porque es queremos ser como actores que apetece meterse en el papel de qué pensó el otro momento y entonces me ha chocado mucho lo de las zapatas supongo que se habrá hecho una historia de por qué cómo es posible que una gente de tal valía y con un proyecto serio y con un proyecto espectacular hayan podido fundamentarlo sin fundamento bueno a lo mejor Torroja llegó a la conclusión que no hacían falta porque si las han construido así y Torroja ha estado en el proceso constructivo y no se ha caído pues a lo mejor es que no hacen falta ahí sí que aparece el problema ahí apareció el problema de pronto decir bueno a esto estaba todos los planos todos aparecen las zapatas a todo el mundo hombre lo primero que hicieron Leo y sus chicos fue calcularse y evidentemente el apoyo en punta no le daba bueno es que esto se sujeta además por rozamiento como si fuera un pilote una cosa mixta y nadie se atrevió a saber por qué demonios que no se han caído está claro que estuvo bombardeada con todo lo que son incluso con agujeros con las bombas o sea que además le sometieron a una buena unas buenas pruebas de movimientos y allí no hubo más remedio que pues eso que meterlo en los micropilotes y todo aquello reforzarlo con con unas zapatas gigantescas pero que ahí sí que no había todo lo demás que se que los espesores esto se lo calcularon y dije no pasa absolutamente nada pues esas zapatas sí exactamente no no hay algunas cosas que nos han pasado siempre de pronto si tienes que aplicar la nueva ley pues es que es así que no puedes no aplicarla lo que puedes es decir esto a esto no hace falta hacerle nada pero si tengo que hacerle algo pues no tengo más remedio que utilizar la la normativa esta enloquecida que tenemos oye Jero yo me parece que tenemos que terminar yo creo que sí es muy agradable déjame una última pregunta déjame una última pregunta que tengo va a ser rápida seguro sabes que vamos a intentar proponer el hipódromo se va a intentar proponer el hipódromo para que sea listado para que se liste en la lista de patrimonio mundial ¿no? como un como un bien considerado de patrimonio mundial una de las cosas fundamentales que un edificio de estos tiene que tener para ser patrimonio mundial es un valor intangible universalmente reconocido que le dé ese valor universal ¿no? y tú que conoces bien el edificio tú que has trabajado tú lo has paseado has estado solo allí con él ¿qué es lo que destacarías del hipódromo como como ese valor universal que puede ser reconocido universalmente en el mundo dime algo una cosa no sé algo que realmente creas que puede hacer merecer esa caracterización como patrimonio mundial hombre yo creo que sin entrar en en detalles a mí me parece que es un un conjunto en donde incluso el espacio no construido es es un espacio amable atractivo bellísimo muy diverso según lo ves desde abajo desde arriba y claro luego los espacios el elemento constructivo de las marquesinas y todo lo que lleva aparejado pues ya en plan erudito en plan de cuando estábamos hablando de las encuestas ¿no? es decir que lo que me parece más importante es que la mayor parte de la gente que va al hipódromo se encuentre a gusto en un espacio amable claro eso de cara a la valoración no creo que sea que sea suficiente yo creo que ahí la valoración es en el fondo lo que estamos viendo en esta en esta en esta imagen si luego a eso si le sumas que en el año 34 tipológicamente estos arquitectos se acertaron en hacer un hipódromo impecable desde el punto de vista que también es muy importante es decir que es un han pasado pues fíjate desde el 34 lo que ha pasado y hoy día Dominic Perrot tiene que venir aquí a copiar no sé yo en esos en esas cuestiones no te puedo creo ayudar mucho bueno pues oye en cualquier caso ha sido un placer escucharte y esperemos nos vas a acompañar ahora o sea que podremos seguir disfrutando de tus explicaciones muchas gracias Jerónimo enhorabuena esperamos y bueno muchas gracias bueno es un placer evidentemente hablar con Jerónimo entonces el que tenga habilidad y se ponga cerca de él cuando demos el paseo pues podrá seguir hablando pero no no se levanten por favor porque es que tenemos la suerte de tener aquí a un técnico de SICA que consultando el teléfono móvil sabe decirnos algo de los productos que han aplicado esto es como lo que dicen por alusiones no entonces efectivamente allí se hizo una reparación tradicional es decir se inyectó muchas zonas con resinas epoxi luego se quitó material dañado se limpiaron estructura metálica se volvió a reponer con morteros de reparación cumpliendo toda la normativa de la edificación morteros R4 con una resistencia sin retracción etcétera y se terminó con una pintura anticarbonatación lo que estaba hablando con María Jesús que es lo que yo dije el primer día que este es precisamente el reto de este proyecto es decir no llegar a quitar la imagen inicial del edificio porque bueno si se deja la estructura pero se deja otro color otra imagen entonces es una obra referencia para nosotros también en este año se ha hecho precisamente el 25 aniversario de esta obra bueno el décimo bueno pues porque fue también ha sido el aniversario de la introducción de esta gama de productos de SICA o sea que para nosotros es una obra de referencia y le doy la enhorabuena al arquitecto de la rehabilitación di una cosa que ahora hay que decir otras tres que digo que con maricarme de Andrade lo que se ha hecho es que se han montado unos testigos para detectar la evolución de la posible corrosión de las de las armaduras ¿no es así? y es sensores y unos sensorcitos y eso los tienes conectados por radio ¿no es así? o sea que esta señora sabe lo que está pasando a cualquier hora del día en el deporte gracias muchas gracias Gerónimo esperamos esperamos un segundo vamos a cerrar el acto naturalmente ayer con lo apurado que íbamos de tiempo perdón ayer con lo apurado que íbamos de tiempo no hicimos conclusiones pues hoy casi tampoco vamos a hacer casi nada de conclusiones nos están esperando los autobuses simplemente como coordinadora del proyecto Innova Concrete primero agradeceros a todos vosotros vuestra presencia hasta el último momento también por supuesto y especialmente al equipo organizador a María Teresa Blanco como cabeza y líder de este de este comité de organizador y a todos los participantes que formamos en la familia Innova Concrete deciros que durante estos dos días hemos conseguido lo que pretendemos y el gran objetivo del proyecto es unir a una audiencia en temas tan diversos que han ido desde el modeling desde la aproximación al cemento con una simulación teórica pasando por la química de los materiales y por la creación del GCH hasta estudiar el deterioro del proceso y también por supuesto las magníficas conferencias de nuestros historiadores de Jerónimo de Carlos Ambricio de Pepa de todos ellos no quiero dejar de nombrar a nadie ha sido un gran reto espero que nadie se haya que todos os hayáis divertido en todo momento es complicado pero creo que hemos conseguido crear un ambiente en torno al hormigón histórico en torno a la figura de Torroja al que queremos reivindicar que es el principal o uno de los principales objetivos del proyecto deciros que estamos activos que estamos en las redes sociales en nuestra página web que queremos que nos sigáis y no solo eso queremos vuestra ayuda queremos la ayuda de los expertos hemos hablado con algunos de ellos a lo largo de estos dos días queremos la ayuda de los arquitectos de los usuarios finales de los propietarios de monumentos que nos contéis cuáles son las problemáticas qué edificios tienen problemas y podemos ayudaros a que no haya una demolición de un edificio todo eso es Innova Concrete y mucho más como os decía entonces aquí estamos para colaborar y para hacer dentro de tres años que el hormigón que la historia del hormigón el hormigón histórico y el hormigón considerado como herencia del patrimonio sea una realidad y voy a dar paso al líder de nuestro comité de sensibilización del hormigón histórico que es Connie Harbour presidente del comité de ICOMOS del siglo XX para que cierre este acto muchas gracias a todos gracias a todos I hope you all have too. We were able to combine the issues of heritage with scientific study and this is the whole intent and this will also be the intent of the following workshops that we have. The next one will be in Rome in February. I hope you'll all come. It'll have similar ideas, but it'll all be different kinds of specifics, so I think you'll find a lot of very rich content. We'll talk about Nervi instead of Taroja and many other things. I hope you'll find some time in your schedule and your pocketbook to come join us and of course you can experience Rome, which is another great city like Madrid. That's it. I've had a fantastic time and I hope you all have too. We look forward to the discussion and the tour and continuing on this great work. Thank you. Thank you. Muchas gracias a todos. Tenemos que bajar por Serrano Galbache delante del dodecaedro que están ahí los autobuses. Delante del dodecaedro salir al jardín y delante del dodecaedro en Serrano Galbache están los autobuses. Gracias. Una fotografía. Gracias. Gracias.